El planeta se ha llenado de lugares como Kakuma, uno de los mayores campos de refugiados del mundo. 185 mil personas que huyen de la violencia de Uganda, de Sudán del Sur, de la pobreza del Congo o de la misma Kenia, habitan desde hace años en este espacio en el norte del país, cerca a la frontera. Esta vez, Kakuma recibe un poco de esperanza. Usen cada oportunidad que tengan y nunca renuncien. Sus sueños también son válidos. Habla Ayma Erwimo, una joven directora de cine que se formó en el campo. La organización TED Talks ha decidido hospedar una de sus charlas en el campo de Kakuma. Los refugiados quieren luchar contra el estigma que los victimiza, y aunque hablan de la guerra que los hizo ir, también de su lucha para comenzar de nuevo o reconstruir sus hogares. Hablan educadores, artistas, modelos, personas que conocen de cerca el drama que viven miles de refugiados en el mundo. Veámoslo de esta manera. Cuando estás ocupado resolviendo ecuaciones matemáticas o memorizando poesía, te olvidas de la violencia de la que fuiste testigo en casa. Ese es el poder de la educación. Crea un lugar de paz. Según ACNUR, uno de los organizadores del evento, en el mundo hay por lo menos 22 millones de refugiados. El 90% de ellos viven en países en desarrollo, en lugares como Kakuma, en Kenia.